Nunca podremos estar juntos. Usted no es de mi tipo. Lo que quiero decir es que las mujeres tienen una actitud. Son tímidas. Pero tú no eres así. Por lo tanto, yo creo que no podremos llevarnos bien. Unidos hasta la muerte. Amor Armado. Solo por Simundo. Te encanta. Amor Armado.